Hoy hablaremos de 8 momentos decisivos en la vida de Maribel Guardia. Hola Faraduleros, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirlos. En el segundo video de este día, en este canal, hablamos de 8 momentos decisivos en la vida de Maribel Guardia. ¿Qué ha pasado? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Revisemos. La actriz cuyo verdadero nombre es Maribel del Rocío Fernández García, nació en Costa Rica en donde empezó su carrera artística, ganando el concurso de Miss Costa Rica, gracias a sus más de 1.70 metros de estatura, cuerpo, cabello y rostro de muñeca. Pero por increíble que parezca, Maribel no creía que iba a ganar el certamen, ya era muy insegura y se sentía fea. Según en entrevistas que le hicieron al ganar el concurso, en ese tiempo los certámenes de belleza no tenían patrocinadores, entonces la gente denunciaba, por decirlo de alguna manera, a la televisora, a las muchachas que les parecían bonitas para ser parte de los concursos, y así le sucedió a ella. Del Miss Costa Rica, Maribel pasó directamente al Miss Universo, que en 1978 se celebró con el bello puerto de Acapulco en México. Aunque no ganó el certamen, se quedó con el reconocimiento de Miss Fotogénica. Entonces decidió quedarse en México y hacer carrera artística en este país. Estudió canto y actuación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, donde ha hecho telenovelas como Prisionera de Amor, Serafín, Corona de Lágrimas y Al Diablo con los Guapos. Su primer papel como actriz fue en el teatro, y de ahí pasó a la televisión y sobre todo al cine, debutando en 1981 en Como México no hay dos, con un pequeño papel al lado de Vicente Fernández. En televisión, su primer papel protagónico fue en telenovelas, en Seducción, donde hacía pareja con Manuel Capetillo Jr. En los años noventas, protagonizó Tú y yo, al lado de Joan Sebastián, con quien vivió un tórrido romance, y terminando viviendo juntos. De esa unión, nació su único hijo, Julián Figueroa. Maribel se separó de Joan debido a una infidelidad de él, con la actriz Arlette Terán. Maribel se enteró a través de los medios de comunicación y terminó la relación en medio de un gran escándalo mediático. Desde hace 20 años, tiene una historia de amor con el abogado Marco Chacón, con quien se casó en 2011. Marco ha sido una figura paterna para su hijo, Julián Figueroa. Es un abogado y consultor jurídico, 12 años menor que Maribel. Además, representa a Julián, quien se lanzó como cantante, al poco tiempo de fallecer su padre, Joan Sebastián. En el 2017, su hijo Julián la convirtió en abuela, o mejor dicho, en la abuela más deseada de México, con una figura que ya quisieran muchas veinteañeras. Pero aparte de todo, demostró ser una excelente abuela, que comparte a través de sus redes sociales los momentos divertidos que vive al lado de su nieto. Además de ser actriz, cantante, modelo, conductora y bailarina, Maribel se destaca por ser una de las famosas mejor colocadas en las redes sociales, como una cuenta en Instagram que ya supera a los 5 millones de seguidores. En el 2009, interpretó el personaje de Elena Tejero, en la obra Aventurera, junto a Carmen Salinas. Esta puesta en escena le dejó problemas de salud que ocasionó el intenso ritmo de la obra. Según reveló, no podía ni comer, no porque no quisiera, sino porque no se podía. Entre una función y otra, había muy poco tiempo. Eran seis horas en el escenario y es una obra muy demandante. Tiene 61 años. Sí, aunque parece que tiene muchos menos, la bella Maribel cumplió 61 años el mes pasado, el 29 de mayo, y lo celebró con un pastel y sin salir de su casa, de la que, como muchos mexicanos, lleva meses sin salir, debido a la pandemia que atraviesa México y el mundo, por la emergencia sanitaria. Ahí están las cosas que tú tendrías que saber de Maribel Guardia, una mujer de verdad, muy entregada a su trabajo, una dama en todos los sentidos. Deja comentarios, suscríbete a este canal, dale un me gusta, si te impacta el cuerpo, la disciplina, la belleza de Maribel Guardia. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.